Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alocó justo en el centro y nada. Kilómetro 29 del periférico de Mérida. En estos momentos se ha registrado una carambola entre estos vehículos, quienes al subir en este puente terminan impactándose uno tras otro, por lo que ya se encuentran aquí, pues hablando a las aseguradoras correspondientes para iniciar con el procedimiento con ellas y saber de qué manera se van a cubrir los daños que se han ocasionado. En los vehículos estamos observando esta que es una de las camionetas. que quedó en medio del vehículo y un camión de una empresa particular, cuando se impactaron en este punto. Ahí estamos observando, pues el impacto que tienen estos vehículos aquí, en el periférico, en el kilómetro 29, el cual por no guardar la distancia correspondiente, terminan impactándose uno detrás del otro y con esto, pues dejando estos daños visibles. Ya las partes involucradas, pues están marcando a sus aseguradoras para que éstas puedan iniciar con el proceso. Por fortuna no hay daños materiales, no hay daños, no hay lesionados, más bien los materiales se ven a simple vista. No hay personas lesionadas, más que los autos que están en esta situación con daños importantes. Están a la espera también de que pueda llegar la Secretaría de Seguridad Pública hasta este punto para que precisamente ellos tomen conocimiento de esta situación y muy seguramente marcarán el área en donde están estos tres vehículos y procedan a retirarlos del sitio. Esto debido a que el tráfico vehicular de la zona, pues comienza a complicarse un poco debido a esta situación. Ahí estamos observando, pues ya se están formando las largas filas de automóviles quienes al ver pues este accidente tratan de esquivarlo dejando solo habilitado pues dos carriles debido a este panorama que se está presentando aquí en el kilómetro 29 donde este auto queda en medio de dos vehículos. Al no guardar la distancia se realiza esta carambola entre tres vehículos que ha dejado pues importantes daños materiales pero ninguna persona lesionada y el problema para el tránsito vehicular de la zona. Hasta el momento no ha llegado la Secretaría de Seguridad Pública. En cuanto se aproximen, seguramente llegarán para marcar los vehículos, tomar algunas fotografías y pedirles que se reubiquen en otro punto del periférico para evitar pues el congestionamiento vial que se da cuando hay accidentes de tránsito sobre el anillo periférico. Ya las partes involucradas pues marcan a sus aseguradoras para que puedan llegar hasta este punto sobre este puente del kilómetro 29 donde se han impactado por no guardar la distancia correspondiente y el vehículo de una empresa particular pues termina golpeando al automóvil de atrás y este a su vez a la camioneta negra que se encuentra aquí sobre el periférico de Mérida en donde en unos momentos más llegará la Secretaría de Seguridad Pública para que sean ellos quienes realicen la investigación pertinente y por medio de las aseguradoras se resuelva pues este panorama que por fortuna al parecer se va a resolver por medio de las aseguradoras Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco Fátima Ramírez La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por si se noticia El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el delincuente es diestro El estudio de la ADN Nos arroja que el sujeto vive del asalto Y bajo los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remato que porque muerto sale más barato Muchacho Ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandate, te señala Y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el centro Y nada lo justifica La sospecha va en aumento